El divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Investigador del Departamento de Geología, ¿qué significa este hallazgo de fósiles y cuál es su importancia? Fue en Aribechi, ¿no? Sí, en un curso de Geología de Campo, uno de los que forman parte de la currícula del Departamento de Geología, pues se hacen cursos de Geología de Campo para que el estudiante esté acostumbrado, se acostumbre a vivir ahí, a vivir en malas condiciones, digamos, y en ese curso nosotros encontramos un fósil extremadamente raro, porque nada más se han encontrado en el estado de Utah dos colecciones, es decir, dos piezas, por decirlo así, y en China otro, entonces en Aribechi normalmente se había estudiado lo que es Cerro de las Conchas, hasta que pusimos la vista en otras rocas sedimentarias que se encuentran al oeste del pueblo y ahí encontramos una protoesponja, como estamos desarrollando un proyecto de Conacyt y estamos en un grupo internacional de investigación con Argentina, con la UNAM y con la Universidad de Lille en Francia, entonces llamamos al especialista y vino y encontramos tres más, es decir, si nosotros… ¿Qué tipo de fósiles eran? Es una protoesponja, es un organismo… ¿Protosponja? Sí, es un organismo muy, muy sencillo, muy sencillo y ¿por qué? Porque comenzaba la vida en ese tiempo, la vida se le llama Revolución Cámbrica, porque ahí la vida se comenzó a desarrollar. Entonces… ¿De qué animal era, por ejemplo? Era un animal muy, muy sencillo que tenía una forma redonda y tenía agujeros en algunas partes por donde pasaban los cestos, las corrientes de agua y por ahí se alimentaba. ¿Ah, sí? Entonces sí, muy, muy sencillo. ¿De qué tamaño, por ejemplo? De… el tamaño de una moneda de cinco pesos, podía ser más grande, pues formaban colonias, eran células organizadas y este… pero no era propiamente un este… ¿Y el fósil de qué tamaño es el que se encontró? El fósil es más… el que yo me encontré es como de una tamaño… como de un tamaño de una moneda de cinco pesos. Ese fósil. Ese fósil. ¿Era todo el cuerpo entonces de…? Sí, era todo el cuerpo. ¿De este animal, cómo se llamaba el animal? Es una protoesponja, sí, la especie, sí, la especie no sabemos el número porque lo están estudiando, si resulta, si resulta una especie nueva va a ser la única que hay en el mundo de eso. Pero qué proyectazo, es decir, que está trabajando el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y eso lo ha encontrado, ¿cuál es la…? ¿Cuánto tiempo va a durar este proyecto? Porque siguen, ¿verdad?, investigando. Sí, va a durar hasta el 2018. ¿Al 2018? Sí. Es decir, ¿quieren encontrar más? ¿Pueden encontrar más allá, por ejemplo? Sí, no nada más en Aribet, si estamos trabajando también en Caborca, estamos trabajando en Caborca, aquí en la Sierra de Mazatán, en la Sierra Agua Verde, cerca de San Pedro de la Cueva, en varias partes del estado de Sonora, en Agua Prieta, por ejemplo. ¿Cuál sería la importancia de todo esto? La importancia es que podamos nosotros correlacionar todas las rocas que encontremos en las diferentes partes que nosotros propusimos en el proyecto inicial para Conacyt y podamos decir que este que hace 500 millones de años se encontraba todo eso, se encontraban de una manera determinada la repartición de continentes y de aguas, ¿no?, para ver si… tratar de demostrar si Sonora estaba dentro del continente llamado Laurancia en aquella época, ¿no? De… es decir, de 500 millones de años. De 500 millones de años, sí. Estamos hablando de la época… ¿cómo se llamaba toda esa época? Es el Cámbrico. El Cámbrico, la primera etapa de la humanidad. Sí. No, 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 de la vida. Perdón, de la vida. De la vida. De la vida. Sí, entonces en Caborca estamos trabajando con el equipo francés, básicamente, ahí en Caborca, porque Caborca tiene los fósiles más antiguos del mundo, junto… el más antiguo se encuentra en Guinea, que tiene 2.500 millones de años, pero la fauna de Acara se encuentra ahí en Caborca y también eso lo estamos estudiando con el equipo francés. Sí, es importante, yo creo que tanto la Universidad de Sonora como la gobernadora del Estado de Sonora y el presidente municipal del municipio de Pitiquito y de Caborca tomen en cuenta eso, porque es muy importante para la ciencia. Pero por supuesto que sí, enhorabuena, felicidad, estoy sorprendido con esta información, que debemos dar más divulgación, doctor. ¿Algo más? ¿Por qué tengo que cerrar? No, pues únicamente eso, que nos brinden el mayor apoyo posible, tanto en los municipios como en la universidad. ¿Cuánto cuesta un proyecto así? ¿Cuánto cuesta? El proyecto ese que nos dio conocido es de más o menos como un millón seiscientos mil. ¿Cuántas personas participan? Participan más o menos como unas doce personas, entre ellos doctores de la Universidad de París, de la Universidad de Lille, Francia, de la Universidad de Mendoza, en Argentina, de la UNAM y de la Universidad de Sonora, yo lo encabezo. Ah, de estas cuatro instituciones están participando estas doces que están viviendo allá. ¿Están todavía o van y vienen? No, ellos van y vienen cada cierto tiempo y trabajan quince días o un mes y luego se retiran. Pues enhorabuena, felicidades, en verdad, por este proyecto de Nuestra Alma Mater. Buenos días. Muchas gracias. Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presentó el divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Ya nos vamos, que pase excelente mañana. Sí, me dicen todavía, sí, hay todavía boletos, creo, no, digo, mañana se van a acabar ya. Vaya a, bueno, ingrese a proyectopuente.com.mx, saque su registro, su folio y va a ir recójalo enseguida del Hotel San José en Superautos Premier, porque el viernes vamos a dar el carro ya, este viernes no hay día que no se llegue y este viernes daremos el auto a mamá. Que pase excelente mañana. Les recuerdo, en proyectopuente.com.mx se queda toda la información. Si usted se perdió algo, ahí, en proyectopuente.com.mx. La tercera hora de información fue presentada por Grupo Welling. Grupo Welling. Innovación en tu inversión. Grupo Welling, 210-5550. Grupo Welling, 210-5550.